El Ministerio de Relaciones Deteriores informó ayer que el gobierno no suscribirá el Pacto Global sobre los Refugiados, que será conocido este lunes, durante la sección plenaria de la 73 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Resalta que aunque la República Dominicana se identifica con el espíritu del acuerdo, algunos de los principios del pacto están sustentados en dos instrumentos internacionales, de los cuales la República Dominicana no es parte. Grupos y organizaciones sociales se quejan por la lentitud en los trabajos de la reparación de la carretera Puerto Plata-Navarrete, la cual lleva más de dos años, al tiempo que esta problemática imposibilita el desarrollo de las comunidades de Inbel y Altamira, según denunciaron sus ciudadanos. Gracias por ver el video.